Ese que tú crees y en quien confías y al que le llamas a tu manera, tu Padre, el Padre nuestro, el Dios de lo imposible, pues no te fallará a su promesa de amor en tu vida y sabes también te ayudará siempre en los momentos de dificultad. La vida podrá traerte problemas enormes y quizás llegues a desesperarte, pero ese Padre creador de amor siempre será más fuerte. Él vendrá en tu auxilio en el momento que menos lo esperes. Entonces confía y abre tu corazón y repite en este momento, Dios, sé luz y fortaleza en todas mis dificultades y problemas. Dame sabiduría y entendimiento para tomar las mejores decisiones y abre caminos de soluciones. Ten fe, lucha por tus sueños y arrójate sin miedo a las dificultades porque puedes estar seguro que la gracia de ese amor infinito te sostiene, te impulsa y te protege y con ella saldrás triunfador. Recuerda esto y grábalo en tu profundo ser, en lo más profundo de tu corazón. Donde hay amor hay esperanza y fe, y donde hay fe y esperanza ocurren grandes milagros inesperados. No te rindas a más, ten fe, todo está bien. Hacuna matata.